¡Suscríbete al canal! Y también el diario Panorama hace referencia al tema petrolero el día de hoy y titula que la faja en camino a los 1.5 millones de barriles al día y que este año subirá 70 mil barriles al día de crudo. Bienvenido a Primera Página. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todo Venezuela y por la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo. Señor Rodríguez, ¿cuál es el escenario en este momento para el petróleo venezolano? Bueno, el escenario, como ustedes ya han visto, pues el derrumbe de los precios petroleros desde octubre del año pasado, lo cual ha sido una calamidad, no solamente para Venezuela, ¿no? Yo diría que para el mundo hay que tener mucho cuidado con eso, porque esto puede ser cíclico y esto ha desarticulado muchas inversiones en el sector petrolero, que más tarde lo vamos a ver con creces, ¿verdad? Porque muchos taladros se han retirado, se han retirado muchas actividades, muchas inversiones en cuanto a exploración, se han parado, eso va a tener sus repercusiones más tarde. ¿Cuáles son las causas de esta caída abrupta de los precios del petróleo que por supuesto ha afectado a nuestra economía? Yo diría que esto es una combinación de factores, estos son factores utilizados muchas veces por los negocios, que de alguna manera u otra influyen para que los precios bajen, en mi criterio, en buena parte también pesca en crear un ambiente para entrar en algunos países como Venezuela que tienen reservas a negociar a precios de gallina flaca, ¿no? Eso es una parte del negocio. Y la otra parte es que hay gente que quiere aprovecharse y estar único en el mercado, puede haber una guerra en el mercado, cosa que ha venido desestabilizándose en la OPEP. La OPEP la penetraron, la dividieron y ese es un trabajo que ya ha venido haciendo Estados Unidos desde hace mucho tiempo. ¿Es una estrategia política? Es una estrategia política también desde el punto de vista, de acuérdense de lo que está pasando en Irán, de lo que pasa en el Medio Oriente, en la invasión que hubo en Irak, por petróleo, por energía, inclusive por también detener el desarrollo de otro tipo de energía, entre ellos la nuclear, como estaba Irán haciendo, como los rusos. Entonces, esto va a impactar esa economía y, por supuesto, Estados Unidos, que es un comprador, va a comprar más barato. ¿Verdad? Y esa es una situación ya de negocio. Pero esto lo define Wall Street. Esto no es una cosa tan sencilla como mucha gente piensa. Aquí muchas veces nosotros apuntamos hacia una transnacional en particular y todas ellas se unen en una parte común que es Wall Street. Es la parte donde realmente ellas son accionistas. Los accionistas de Chevron posiblemente son los mismos accionistas de Lexon. Los accionistas de Shell son los mismos accionistas de algunas compañías chinas que también están metidas aquí en el negocio. O sea, que nosotros vemos, por lo menos Rusia y Estados Unidos, en política con una matriz de opinión en el mundo. Sin embargo, en alguna zona se ligan Rusia y las compañías petroleras de Estados Unidos para explorar. O sea, que el mundo petrolero es un mundo articulado desde Wall Street. Señor Rodríguez, yo tengo que hacer una pausa. Pero muchos sectores economistas y conocidos también por los venezolanos que la economía de nuestro país depende netamente del petróleo. ¿Está preparada Venezuela para enfrentar una debacle o una caída aún peor de los presos del petróleo? Eso me lo va a contestar al regreso de esta pausa.